jajajaja te deportaste jajajaja adonde adonde el arbol? no yo no marque al arbol? los enemigos se estan cayendo en la zona vigilen el cielo jugo jugo la rodea tambien sigues? que tonto jajajaja te pasas de lanza ahora wey estas conmigo pendejo jugo? vamos a molestar a los del arbol hay gente ahi en el arbol muerto pendejo muerto pendejo aiivian el gas necesito municion de calibre medio expandes mas el espirito navideños muerto otro muerto otro Y aquí hay una bala. Cuidado, el área es peligrosa. ¡Un labrón! No soy un relevista. Baja confirmada. Localizamos al resto. Tienes unos refuerzos en camino. Cuidado, el área es peligrosa. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Necesito munición de pistola! ¡No me dispares! ¡Soy tu aliado! ¡Destruí una mina de supresión! ¡Tu compañero cerra despliega! ¡Bien hecho! ¡El gas se acerca! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Expande más en espíritu navideño! Cuidado que hay gente de arriba, ¿eh? No sé Estás perdiendo terreno, adelante Todo el pelotón está en la zona segura ¡Sistema atrofia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, no, el camión otra vez! ¡Ay! Me alcanzé a quitar Me alcanzé a quitar Aquí hay munición Enemigo entrando en el área Mira, le caen de uno Aquí hay uno arriba ¡Motido! ¡Motó! Aquí hay otro ¡Ah! ¡Estás avanzando! Nueva zona segura localizada Aquí me pueden revivir Ahí hay otro Hay movimiento Se levantó ¿Vean el puerco de arriba? No ¿Fue el otro? Ah, pero no me lo dieron Me dan asistencia ¿Por qué me dieron dos? Me dan asistencia Yo lo maté Ah, yo bajé uno Aquí tengo uno Aquí tengo uno ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí otra! ¡Buena, buena, buena! ¡Falco fuego! ¡Ahí otra a la izquierda! ¡Ahí otra a la izquierda! ¡Saltando, irruptor! ¡Aún otro, resiste! ¡Detengo! ¡Cubre, cubre, cubre, carnal! ¡Carnal de fuego! ¡Entre a tu chimenea! ¡Ah, va! ¿Me bajaron? ¡Traba, Ejibar! ¡Ahí, amigo! ¡La ufentos, terapia! ¡En la semana! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Ah, traba, salvo! ¿Me bajaste? ¡Ahí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Más que uno, te sigo! ¡Aguas, aguas, aguas! A ver si no viene el otro ahí ¡A ver si no viene el otro ahí! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Eso está bien complicado ese cabrón! ¡Eso está bien complicado ese cabrón! ¡Volví a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡El área es peligrosa! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Por aquí corrió! ¡Por aquí corrió! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Por la cruz azul! ¡Hay movimiento! ¡Matido! ¡Buena! ¡Asistencia! ¡Tengo uno atrás! ¡Hombre, carretito! ¡Ese mierda! ¡Ah, me lo dió la resistencia, tío! ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! ¡Solo quedan veinticinco! ¡Vuerte otra vez el que no podíamos matar! ¡Los enemigos se están cayendo en la zona! ¡Hombre, carretito! ¡Hombre, carretito! ¡No! ¡No! ¡Cómo me la ganó, güey! ¡No entiendo, no entiendo! ¡Con la WSP! ¿Cómo baja gorro esa WSP? ¡Resiste, flamitas! ¡Hay movimiento! ¡Cancelen eso! ¡Hombre, carretito! ¡Cómo baja gorro la WSP! ¡Ya no tengo mis armas! ¡Buen trabajo! ¡Te bajamos mi atrás! ¡No, mamá! ¡Me estoy tirando el gas! ¡Cuánto pendejo! Aquí tengo gente No, no me tiraron ¿Está despertado? ¿Está despertado? ¿Tienes hambre? ¿Cómo?